Y de nuevo, la séptima leyenda en acción Me vine tras de una gorda que de repente me abandonó No es tanto porque la quiera sino los juegos que me dejó Se fue tras la tambora del recodo, bueno lo sé Se fue con el vocalista, el trompetista, tal vez José Con la desgraciada, que de la guayaba Yo he de encontrarla, darte de patadas Para que se vayan, allá donde estaba ¡Eso! Y eso va para la gente de Alto Tocla ¡Vuidos! La vieron en escenada con un chamaco y un acordeón Andaba ella sin zapatos, bailando solo en el malecón Se quiso cruzar la lira por un hoyito que ella miró Pero pa' sumar la suerte de su hoyito ya sea todo loco La desgraciada, que de la guayaba Yo he de encontrarla, darte de patadas Para que se vayan, allá donde estaba ¡Vuidos! ¡Vuidos! ¡Y eso! ¡Zu! 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 Y eso va para producciones de EVE ¡Vu! ¡Zu! 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 Me vine tras de una gorda que de repente me abandonó No es tanto porque la quiera sino los juegos que me dejó Se fue tras de la tambora, la de regodo, pues no lo sé Se fue con el vocalista, el trompetista, tal vez José Con la desgraciada, la de la guayaba Yo he de encontrarla, darte de patadas Para que se vaya, allá donde estaba ¡Vuidos! Y se fue para la columna libertad ¡Vuidos! Con la desgraciada, la de la guayaba Trae encontrarla, darle patadas Para que se vaya, allá donde estaba ¡Uy! ¡Desgraciada, la de la guayaba! ¡Gracias!